Simple TV, así de simple. Malplín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Lid Hotel Parquisimeto. Fundación Lara Belli Segura. Instituto del Deporte del Estado Lara. A Cielo Abierto, restaurante en bar. Acoresports, uniformes deportivos. Tu brita, con todo. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp. Y disfruta de la pasión del Cardenales. Fanáticos del Cardenales en Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo. Bienvenidos a una nueva transmisión de Cardenales Network. Hoy, martes 29 de octubre de 2024, juego número 15 para Cardenales del Ara. Tenemos récord de 7 victorias y 7 derrotas. Este es el inicio de la cuarta semana de acciones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Punto a Emilio Carraquel, Richard Gómez, Oscar Cumares Sánchez desde Maracaibo. Y quien les habla, José Rafael Colmenares. Además del equipo técnico y de producción de Cardenales Network. Le damos las buenas tardes y de inmediato vamos a empezar a analizar lo que fue el último juego de la tercera semana. Y lo que viene para esta cuarta semana. Despuntaba a Emilio y Richard una tercera semana realmente fatídica. El equipo acumulaba ya 5 derrotas consecutivas. Incluyendo 2 que traía de la segunda semana. Más 3. Los 3 primeros juegos de la tercera semana fueron derrotas. Y empezaba a ponerse la cosa realmente complicada. Pero como son las cosas en el béisbol que sabemos que hay que tener paciencia. El equipo reaccionó con 3 victorias al hilo. Incluyendo una épica el domingo pasado acá en el Antonio Herrera Gutiérrez. Con un doble, con las bases llenas en el décimo episodio de Germain Palacios. Que permitió en definitiva que Cardenales terminara la semana balanceada. Y además tener récord parejo de 7 y 7 en la tabla de posición. Emilio. Sí, muy buenas tardes. José Rafael, fanáticos de Cardenales Network. Efectivamente logró el equipo larense redondear. Y acomodar esa semana que como tú bien lo dices. Después de 5 derrotas consecutivas. Comenzaba la gente a cierta preocupación. Pero lograron vencer en un par de ocasiones a Magallanes. Y el domingo en esa remontada con ese batazo de Palacios. Vamos a nivelar ese récord de 3 y 3 para comenzar esta cuarta semana en una buena posición. Tercer lugar en la tabla ante una Zagla del Zulia. Y ahora son los que atraviesan una racha adversa. De 4 derrotas consecutivas. Vamos a ver cómo le va a Lara hoy martes y mañana miércoles en el Luis Aparicio el Grande de Maracay. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Emilio. José Rafael, fanáticos del Cardenales. Enana como una victoria dominical. Y sobre todo con lo emocionante que fue el partido ante Águilas del Zulia. Para nivelar las aguas y comenzar esta cuarta semana del campeonato. Visitando nuevamente a las Águilas. Tres partidos seguidos. Contra el equipo maravino que anda realmente desajustado. Que anda tratando de buscar su mejor versión. Y que en Maracaibo no va a ser tan fácil de vencer. Todos sabemos cómo la gente hace su presión en el campo de las Águilas del Zulia. Aunque yo creo que la presión interna ya comienza a sentirse en esos lados del Club Maravino. Bueno, y vamos a ver de inmediato imágenes de ese encuentro dominical. Donde el equipo de Cardenales logró derrotar a las Águilas del Zulia. Con el ya consabido hit de oro de Germain Palacios. Que en definitiva batió de 5-3 con par de remolcadas y anotadas. Y importante, Emilio. Estaban las Águilas del Zulia a un extrae de ganar el encuentro. Pero Germain Palacios logró conectar con propiedad. Hacia la banda contraria entre Cetel y Ray Peir. Un batazo que en definitiva le dio la victoria al equipo. Sí, efectivamente era el primer extraini de Cardenales. Y al final logra esa victoria con ese buen batazo de Germain. Conectó el hit definitivo ante los envíos del cerrador Silvino Bracho. Y en una excelente tarde noche Germain terminó batiando de 5-3 con un par de remolcadas. En lo que se refiere a los lanzadores, Brian Pérez lanzó 3 entradas en blanco. Y aceptó un hit, ponció a 3. Luego desfilaron Luis Oviedo que no toleró carreras en un episodio y dos tercios. Un poco imparables, no otorgó boletos. Luego lanzó Jover Sánchez un mínimo y un tercio en blanco. Pero ahí viene el detalle ahora, José Rafael. Joff Roussard había venido haciendo un excelente trabajo. No había permitido carrera alguna durante su actuación en la temporada. Conquidó un horror. Le conectaron un par de cuadrangulares cuales igualaron el partido. En ese momento la gente, bueno, el público y el equipo de Zulia atacó. Logró igualar, pero afortunadamente entonces apareció Brian McKenna. Esa sí es verdad que está intratable. Bueno, de hecho, fueron dos episodios impecables de McKenna. Y por primera vez en el torneo lanza más de un episodio. Correcto, así es. Y al final, Edwin Escobar aceptó una rayita sucia. Pero a la postre fue el que se llevó la victoria. Sí, una victoria importante para Cardenales. Porque terminó de levantar la semana que vuelvo y repito, se veía realmente complicada, turbia. Pero ahora nos preparamos para iniciar esta cuarta semana en carretera. Jugando por primera vez en el torneo en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Por cierto, José Rafael, hay que destacar en esta semana que acaba de culminar el día domingo a Pedro Castellano. Por supuesto. El larense, el gigante de Carora, se llevó el premio al jugador de la semana. El segundo pelotero de Cardenales en esta temporada recibe tal honor. Y Castellano, bueno, desde que está como cuarto bate, que ha estado en todos los partidos como cuarto bate, desde que comenzó a jugar, realmente ha estado rindiendo. Y en esa tercera semana, batió para 375 con tres cuadrangulares y 11 carreras remercadas. Este señor de 24.9, un porcentaje envasado de 429, el Slugging 875 y un OPS de 1304. Era el bate de poder que estaban necesitando Cardenales para empezar con la victoria. Y que acá mismo comentamos que le hacía falta a Cardenales ese bateador de largo metraje. Y bueno, apareció la Torre de Torres para llenar ese vacío. Vamos a ver el resto de la jornada, los resultados del resto de la jornada del domingo pasado. Bueno, en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, finalmente suspendieron Leones y Caribe por lluvia. Maracay y los Tigres lograron vencer al Magallanes 7 carreras por 4. Los Tigrones mantienen el primer lugar en la tabla, vencieron a los bravos de Margarita 6 carreras por 5. Y nuestro ya comentado triunfo de los Pájaros Rojos ante las Águilas del Zulia, dejándolos en el terreno en extra inning con score de 4 carreras por 3. Bueno, luego de estos resultados del domingo pasado, hubo cambios en la tabla de posiciones y observamos a continuación cómo queda esta tabla empezando la cuarta semana de acciones. Los Tigrones de la Guaira, ya con 10 victorias en apenas 14 juegos, están en la azotea de esa tabla. Seguido por los Tigres de Aragua, con 8 victorias y 5 derrotas. Cardenales del Ara empatado con Navegantes del Magallanes, en el tercer lugar con récord parejo de 7 y 7. Posteriormente, Caribe de Anzuategui, también con 500 de Averaje 6 y 6. Los Leones del Caracas 5 y 8, 4 juegos del primero. Los Bravos, por cierto, hoy José Rafael están debutando allá en el subestadio de Guatemala, en el estadio Nueva Esparta. Los Bancarás enfrentando a los Tigres de Aragua, están ganando, están en el séptimo lugar con 5 victorias y 8 derrotas. Y nuestros rivales de hoy, las Águilas del Zulia, en el último lugar con 5 victorias, 9 derrotas. Por cierto, los Bravos, José Rafael, van a tener una estadía de 8 partidos consecutivos allá en Margarita. Y bueno, como tú dices, ya están ganando. De hecho, el equipo se ha levantado. Una semana bastante buena. Vamos a ver cómo le caen esos 8 días jugando como home club allá en Margarita. Y tengo entendido que los juegos van a ser de día por problemas aún con el sistema de iluminación del parque. Así como al mejor estilo de los cachorros de Chicago hasta hace poco tiempo, en el Wrigley Field. Vamos a seguir nosotros acá con esta antesala de Cardenales Network. Y precisamente hemos venido comentando cómo Cardenales logró levantar una tercera semana que lucía comprometida. Y vamos a ver cómo analiza esa tercera semana el manager del equipo, Henry Blanco, en una entrevista que le hizo Oscar Kumar Sánchez. Mira, obviamente cuando empezó una semana en 0-3, la verdad que bueno, obviamente todo el mundo empieza a pensar cosas que no deben ser. Y debería decir por lo dicho, el corazón que tienen estos muchachos muy inmenso. Logramos remontar la semana que obviamente es muy negativa, pero yo creo que al final es como termina la semana. Terminamos positivo, especialmente con este juego de ellos fue algo intenso de verdad, pero obviamente salimos con la victoria. Mira, eso es lo que yo más admiro de mi staff, de verdad que son unos caballeros de verdad. Obviamente situaciones como esta que todo el mundo se pone a pensar cosas que no debería. Yo creo que mantuvimos la calma con los muchachos que sabemos qué es lo que tenemos, que es lo más importante. Y sabíamos que en cualquier momento íbamos a despertar. Mira, la verdad que Juni, de verdad que Juni, obviamente la gente no sabe por lo importante que para este equipo de verdad llegó, ha hecho su trabajo, jugando, se restó, bateando. Yo creo que hay que darle mucho crédito a él esta semana. Obviamente Gota viene a tener su primer juego con nosotros y yo sé que va a ser el trabajo. Y las cooperaciones que viene la semana que viene va a ser muy interesante. Tenemos un Ali Sánchez, tenemos un Demarobaro que vienen a sumar. Y yo creo que es muy importante tener una buena incorporación desde el primer mes de noviembre. Mira, que los iban apoyando y yo creo que este equipo va a dar mucho de qué hablar. Bueno, el factor confianza, el saber que tienen las herramientas, que todos los integrantes de ese roster pueden hacer el trabajo. Indistintamente de la situación negativa que se pueda estar atravesando, se sabe que eso es circunstancial y que si se hace paulatinamente el trabajo, es inevitable que la victoria aparezca. Sí, la confianza que Blanco otorga a su pelotero, siempre lo ha manifestado, eso le ha dado resultados, no pone presión, no se presiona el botón de alarma. Y el equipo logró enderezar esa semana que ya comentamos, tres victorias consecutivas. Y bueno, el piloto Henry Blanco con absoluta confianza en sus peloteros. Sí, señor. Vamos con el resto de la jornada de este martes 29 de octubre. Bueno, el ya comentado partido que está andando en Margarita entre los Bravos y los Tigres de Aragua. Por su parte en el estadio de la Ciudad Universitaria, los Tigrones reciben a Caribe de la Suátegui. Los eternos rivales, Caracas Magallanes van a su tercer choque. La Magallanes ha ganado los dos anteriores. Este juego de hoy será en el José Bernardo Pérez de Valencia y nuestros Cardenales visitando a las Águilas en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo a partir de las 7 de la noche. Y precisamente desde el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo vamos a darle el pase a Oscar Cumares Sánchez que nos tiene el reporte médico de Cardenales y también el movimiento en el roster para esta cuarta semana que hoy comienza. Muchas gracias José Rafael y Emilio. Nos encontramos en el Hotel del Lago, acá en Maracaibo, Estado Zulia. El día de hoy los Cardenales del área inician una miniserie contra las Águilas del Zulia a partir de las 7 de la noche. Y en parte de eso Cardenales Network está acá en Maracaibo para seguir de cerca lo que estén haciendo nuestros jugadores. Tenemos que el reporte médico para el inicio de esta cuarta semana. Luis Oviedo salió del roster debido a que se le realizó una serie de exámenes y ecos en el brazo derecho, específicamente en el manguito rotador. Y en reunión de los doctores y el staff de trainers decidieron dejar a Oviedo una semana fuera. Va a salir esta semana del roster para así que descanse, pueda disminuir esa inflamación y tenerlo lo más pronto posible con el equipo. Johnny Hernández también se le realizó ecos a nivel del oblicuo derecho. El músculo en la parte externa del músculo es donde ha tenido una ligera distensión muscular. Es por eso que Johnny Hernández va también fuera del roster para esta semana. Se espera que el campo corto pueda recuperarse lo más pronto posible y poder ingresar nuevamente al roster de 34 jugadores. Geiner Fernández se mantiene con la lesión en su tobillo. Posee a Scania o sigue en su proceso de rehabilitación en cuanto al brazo de lanzar. Y se espera que próximamente pueda estar ingresando también al staff de relevistas de los Pájaros Rojos. Teniendo en cuenta esto, entonces decimos que los que entran al roster por estos jugadores van a ser Francisco Morales, Ildemaro Vargas y Ali Sánchez. Tendemos en cuenta que tanto Ildemaro como Ali van a estar debutando en Barquisimeto el día jueves. Mientras que Francisco Morales ya se encuentra disponible para lo que va a ser el roster de los dirigidos por Henry Blanco. Por su parte salieron entonces del roster Johnny Hernández, Luis Oviedo y también salió Justin López, lanzador derecho. Para el día de hoy en el juego acá en Maracaibo el abridor va a ser Máximo Castillo. Máximo viene de tener una salida un poco débil, la cual se llevó cargando la derrota en Caracas. Máximo se mantuvo por espacio de dos entradas y dos tercios de labor, en donde le conectaron seis imparables, siete carreras las cuales fueron limpias, le conectaron dos cuadrangulares. Y ese trabajo de ese día fue la que permitió que cargase con la primera derrota de esta temporada. Así que Máximo el día de hoy va a abrir contra las Águilas del Zulia. Esperamos que nuestro derecho se pueda reponer de lo que fue esa salida en Caracas contra los tiburones y que pueda mostrar nuevamente la solidez con la que ha sido el Máximo Castillo. Es el lanzador as y pieza fundamental para la rotación de los cardenales de la... Desde Maracaibo, Estado Zulia, en el Hotel del Lago, regresamos con ustedes al Antonio Herrera Gutiérrez. Bueno, gracias a Oscar Cumbare Sánchez desde Maracaibo. Y nosotros seguimos acá con esta antesala de Cardenales Network. Y vamos ahora con las estadísticas de Cardenales de Lara. Y también con las noticias que el equipo viene generando. Ya la semana pasada se anunció que viene una serie de refuerzos. Y se dice, Emilio, que para pasado mañana, para el jueves, cuando regrese Cardenales de Maracaibo y se enfrente a Caribes, acá el Antonio Herrera Gutiérrez, vamos a ver el debut en esta temporada del capitán, del capitán Caripito, Ildemaro Vargas, que para nadie es un secreto, es una adición realmente importante luego de otro año de experiencia con los nacionales de Washington y con un premio que trae Ildemaro Vargas, que le reconocen su entrega y coraje en cada encuentro y precisamente su organización escogió al venezolano como ese pelotero que en cada presentación, en cada lance, en cada encuentro, bueno, lo da todo. Sí, interesante siempre la incorporación de un pelotero de la talla de Ildemaro Vargas en el roster de Cardenales, la energía, el entusiasmo, el liderazgo que tiene Ildemaro importante y eso siempre se lo ha transmitido y lo ha manifestado en el canal. Por cierto, José Rafael, hablando de premios, tenemos que mencionar a un venezolano que acaba de ganar el premio Roberto Clemente. Hay que felicitar a Salvador Pérez, venezolano segundo que lo obtiene, premio tan importante a nivel de Grandes Ligas, otorgado por el comisionado de béisbol y bueno, Salvador demuestra realmente lo que es el premio. Tú sabes que él tiene ya una colección de guantes de oro, una colección de bates de plata y él dice que este premio Roberto Clemente, para él, es el segundo más importante que ha recibido luego de ganar la Serie Mundial. Por lo que representa el premio Roberto Clemente, que ahí está reconociendo Major League Béisbol, la filantropía de los peloteros en Grandes Ligas, los que más ayudan, al que más necesita, los que hacen labor social de manera desinteresada y ahí definitivamente que Salvador Pérez ha sido también un titán. Sí, definitivamente lo decía ayer en la entrevista que se le hizo previo al tercer partido de la Serie Mundial, Salvador Pérez no tan solo en el terreno, su mayor satisfacción es ayudar a la gente más necesitada, poder colaborar y realmente tenemos que estar orgullosos. Todos los venezolanos, este muchacho, este pelotero, un peloterazo realmente, el catcher titular, que toda su carrera, estado con los reales de Kansas City, es ya una franquicia. Salvador Pérez y bueno, se ganó el premio Roberto Clemente. Estamos hablando del capitán Eldimaro Vargas y estamos hablando del capitán Salvador Pérez, correcto. Una pregunta que no se puede responder en este programa, pero se abre ya la interrogante, ¿Salvador Pérez, futuro Salón de la Fama? Bueno, esperemos, vamos a ligarla. Vamos a continuar nosotros, por cierto, hablamos del receptor Salvador Pérez, pero es que el receptor Alí Sánchez, que es otro de los refuerzos que entra Cardenales en esta cuarta semana, se dice que también está listo para el jueves contra Caribes desde acá, desde el Antonio Herrera Gutiérrez. Continuamos con la antesala de Cardenales Network y vemos ahora el duelo de picheo de esta noche en Maracaibo. Bueno, por nuestros Cardenales, el estelar, el número uno en la rotación, Máximo Castillo. Enfrentar a las Águilas del Zulia con un récord de dos victorias, una derrota, una efectividad de 4.30. Ha trabajado 14 episodios y dos tercios, ha abanicado a 8, 3 boletos, un buen whip de 0.95. Bueno, y tenemos que el lanzador de las Águilas del Zulia es José Dávila, con récord de una victoria, una derrota, una alta, efectividad de 7.15 en 11 episodios y un tercio. Ha apuchado a 5, ha regalado 5 boletos, una relación nada favorable y la efectividad de 1.68 para Dávila. Máximo Castillo, José Dávila, el duelo de hoy en Maracaibo. Seguimos con esta antesala de Cardenales Network y a continuación vamos a escuchar a Richard Gómez, nuestro scout de avanzada de Cardenales Network y precisamente viendo las fortalezas y debilidades de nuestro rival. Muchas gracias José Rafael, partido complicado hoy en la ciudad de Maracaibo y decimos complicado porque la gente de Águilas del Zulia tiene que salir a ganar, no queda de otra para Águilas del Zulia, no puede seguir perdiendo partidos y sobre todo no puede seguir perdiendo en su casa. Ayer en una cadena de 4 derrotas seguidas en Maracaibo, que fue la semana número 2 del campeonato, luego de ganar sus dos primeros juegos perdieron los últimos 4 jugando como local y eso es grave para un equipo que aspira a meterse en la clasificación. Los números no ayudan al conjunto de Águilas en casi nada, es un equipo que viene ya con 4 derrotas consecutivas de la tercera semana, es último en anotadas, dobles o enrones conectados, los veras tienen 6, es un equipo que también son últimos en Slugin y un OPS de 6.36. Hablamos de un OPS que es la combinación del porcentaje de envasado y de los extravasos conectados, que la media de un OPS tiene que ser 700, bueno Águilas tiene un OPS colectivo de 6.36. Sin embargo su picheo no ha lucido tan mal, de hecho son los mejores en cuanto a ponches con 102, ponches propinados y un whip de 1.32. Y junto con Carretales son los equipos que menos castigo han recibido, en lo que se refiere al averaje. 2.49 le batean al equipo de Águilas del Zulia y esa paridad que el picheo se vio reflejada en el último partido aquí en Marquisimeto el día domingo, donde fue un bonito duelo de lanzadores y que se resolvió ya en las últimas entradas del juego. Domingo Jiménez es el mejor relevista del equipo, lleva 10 entradas y un tercio en blanco con 12 ponches propinados, un dominicano que realmente ha sido la grata sorpresa en este staff del equipo de las Águilas, que perdió para esta semana a Alberto Guerrero, quien era su mejor abridor. El panameño también tiene que reportarse para el torneo del Premier 12 que ha causado tanto revuelo, sobre todo en la liga venezolana con la situación de Alexis Amarista, con el reclamo de varios equipos que van a quedar realmente golpeados con los jugadores que tienen que entregar para este Premier 12. Y la ofensiva de Zulia no está produciendo casi absolutamente nada. El importado del himno de Chiles lleva 11 turnos solamente un hit, Pirela solamente un hit en los últimos 12 turnos y Rugner Odor apenas 4 en los últimos 21. En combinado, estos tres que forman parte del corazón del himno de las Águilas, patean 137, así que más allá de lo que representan los números, es la inspiración o la necesidad obligatoria que tiene Zulia de ganar, lo que hace complicado este partido. José Ávila es un lanzador bastante joven, 21 años, pertenece a los Cardenales de San Luis. Muchacho de una muy buena velocidad, de 1 metro 90 de estatura, que no tiene buena localización de sus picheos, ese ha sido su gran problema en este comienzo de la temporada. Sin embargo, en Estados Unidos tuvo un promedio de 9.3 ponchos por cada 9 innings lanzados. En clase A, repetimos, joven de 21 años, lanzó 21 juegos como abridor, ganó 6, perdió 5. En 109 innings y un tercio ponchó a 113. Y dio apenas 46 boletos en clase A, sin embargo, aquí en Venezuela no las ha tenido todas consigo. En 3 aperturas, una victoria, una derrota, 11 innings y un tercio, le dieron 14 hits. Y anotaron 9 carreras, 5 ponches, 5 boletos. Su última salida fue contra los Tigres de Aragua, en Maracaibo, logró su primera victoria, 5 innings de 2 carreras, con 5 hits permitidos, no dio boletos y ponchó a 2. Así que, la juventud contra el talento de Máximo Castillo, el duelo de hoy. Este es un pichacho José Ávila donde se espera mucho las águilas de suya por él. Pero, es un stat de picheo que realmente anda en reconstrucción, que solamente ha tenido en Alberto Guerrero su único punto positivo. Muchas gracias Richard Gómez y de inmediato vamos con el late note, como Henry Blanco va a enfrentar al abridor que acaba de analizar Richard, José Ávila. Bueno, el elegante Gorkis Hernández se mantiene como jardinero central, primer bate, por cierto, José Rafael, rapidito Gorkis, va en la liga quinto, y conectados con 18 y tercero en anotada. En segundo lugar en el late note, Germain Palacios, quien también está de tercero en remoscadas en la liga, va a estar en la tercera base. Errangel Ravello en la inicial como tercer bate. La Torre de Torres, el gigante de Carora, se mantiene como cuarto en el late note, es el tercer mejor rondonero de la liga, con tres. Querecuto, campo corto, Henry Clementina, designado Jackson Flores. El camarero, Johan Quevedo, sigue de Estrada del Home, y nuestro otro importado, Kei Gora, estará jugando en el jardín derecho, todos ellos, para apoyar a nuestro estelar, Máximo Castillo. Gota, por cierto, que tuvo buen debut, porque tomó un boleto importante en ese décimo episodio decisivo de Cardenales del Área. Y hay que ligar también, Emilio, que Máximo Castillo se recupere de su última salida en falso. Venía de una efectividad inmaculada de 0.00, fue castigado severamente por los tiburones y elevó esa efectividad en 4.30. Sabemos que es imposible transitar todo un torneo con una efectividad inmaculada, pero tampoco Máximo Castillo es un pitcher para tener una efectividad tan alta. Sí, efectivamente, vamos a esperar hoy que Castillo se mejore esa actuación. Como tú lo dices, es natural que hayan juegos buenos, juegos de menor calidad, pero Castillo sigue siendo el estelar y la confianza total del equipo está depositada. Bueno, cuando tú tienes a tu estelar, comenzar el primer juego de la semana, un día martes, quiere decir que lo vas a poder utilizar dos veces en la semana. Sí. Y las estadísticas colectivas de Cardenales, marchamos quinto en abaraje colectivo con 277 de promedio. En Picheo somos segundos con una buena efectividad de 4.17, tomando en cuenta que es una efectividad colectiva, pero hay un lunar en estas estadísticas colectivas y el hecho es que Cardenales es el peor equipo en porcentaje de fildeo con 967. Esa es una tarea a resolver, mejorar la defensiva para apoyar al Picheo. Bien, tenemos que despedir. Recuerden que nos pueden seguir a través de la cuenta en Instagram, en arroba cardenalesnetwork, la invitación para que nuestros seguidores, los que siguen día a día la antesala de Cardenales Network, reporten su sintonía indistintamente donde estén, en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Gracias a Emilio Carrasquel, gracias a Richard Gómez, Oscar Cumares Sánchez desde Maracaibo, quien les habló José Rafael Colmenares, y gracias también al equipo técnico y producción de Cardenales Network. Le damos una feliz tarde y que sea una cuarta semana productiva. ¡Sí, señor! Pielo Abierto, restaurante en bar. Acoresports, uniformes deportivos. Tu brica con todo. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales. ¡Gracias! 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 Gracias.